Hace dos años que ando tomando No he podido hallar la calma Quiero quitarle la vida, amigo, y a esa ingrata arrancarle el alma Ay, 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 ay Las mujeres de ahora Que viven buscando líos a uno en la calle y al otro le lloran Así, así En las mujeres llenas de maldad Que viven buscando al hombre con plata y si no tiene amor no le está Ay, 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 conozca varias, conozca varias, eh Ja, ja, ja Ay, 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 ay Pero las finales igual caen Las mujeres de ahora Que viven buscando líos a uno A uno lo engañan y al otro le lloran Así, así Como es la cosa habitual Mirenlo A uno lo engañan y al otro le lloran Mirenlo Mirenlo Mirenlo